Me recuerdo sentada a la mesa, recuerdo la cena de Acción de Gracias con comida pre-empacada para mí. Solo sentada a la mesa con otras personas comiendo mi comida, mientras todos los demás disfrutan. Acción de Gracias. Era vergonzoso y sentía vergüenza, y ahora tengo 28 y soy una chica, sin periodo. Y mi novio llegó a decirme, quiero pasar el resto de mi vida contigo, a la velocidad que vamos, voy a sepultarte en cinco años. No quiero que nadie se moleste conmigo. No estamos molestos conmigo. No estamos molestos conmigo. Britanny, ¿cuál es la diferencia entre estar molesta y preocupada por alguien? ¿Cuál es la diferencia? No quiero que nadie se preocupe. ¿De acuerdo? Vemos que una persona que nos importa está matándose a sí misma. Solo quiero que todos me dejen morir. Yo vi morir a alguien. No es algo placentero. Y no puedo imaginar perder a mis hijos. Trata de pensar en tu madre. Ella quería que tuvieras vida y ahora te la acabas por querer ser delgada. Mi hijo es... Lo es todo. Mis hijos son todo para mí. Yo elegí traerlos a este mundo, niños inocentes. Y cuando Josh tenía dos años, lo usaba para alimentar mi desorden. Cada noche le daba a Josh un baño, le daba un baño, le daba un baño. Llevándolo a la ducha, le abría la llave para que él jugara mientras yo hacía esto a un lado. Eso es patético. Asqueroso. ¿Sí? No tuve un hijo por bulimia. Lo aborté. A eso llega la vida. Ajá. No veo televisión. No veo películas. No tengo amigos. Lo único que hay en mi vida es esto. Subo a la báscula, bajo, subo y bajo. Salgo y corro, vuelvo, subo a la báscula. Me cambio siete veces antes de salir. Cambio mi ropa una y otra vez a las dos de la mañana. Es la única cosa que importa. Es patético. No, echo de menos hacerlo. Lo extraño mucho. Era grandioso entonces y eso es lo que quería. Sé que estás en la secundaria y estás rodeada por eso. Por favor. Por favor. Hay tantas chicas delgadas y no soy una de ellas. No puedo resistirlo más. Eso es muy honesto. Odio estar así. Estoy harta de mí. Siempre he sido besa y nunca seré delgada. Estoy harta. Estoy harta de esto. Estoy tan cansada. Estoy tan cansada. Quiero ser delgada. Quiero ser más delgada. Después de un mes de tratamiento avanzado juntas, Shelley y Alisa se preparan para la transición fuera de Renfrew. ¿Shelie? 47 kilos. Volveré a subir. Oh, excelente. Una más. Siento que cuando te marches me quedaré sola aquí. Ya no me quedaría nadie. Si tuviera dinero me quedaría más tiempo. Ni siquiera puedo imaginarme yo sola en un departamento. ¿Qué hago? ¿Qué hago conmigo después? Yo no soy valiente. ¿Y si esta clase de cosas pasan cuando estés sola? No sé. ¿Es todo? Alisa debe marcharse porque su seguro expiró. Creo que ya es tiempo de irme. Si no te importa, voy a firmar aquí. ¿Tienes planes para esta noche? No. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. ¿Todo estará bien? Tiene que estarlo. De acuerdo. Y cero. Puedes llamarnos si nos necesitas. ¿Conoces el número? 1-800-RENFLU. En serio, si no vas a estar bien, levanta el teléfono. Sí, lo haré. ¿De acuerdo? Gracias. Porque te has esforzado mucho. Claro. Gracias. ¿Te llevo tus maletas? Adiós. No te daré propina. Alisa se cambia de casa con su familia para poder continuar con su tratamiento como paciente externa. La vida sin Ed. El equipo recomienda a Shelly que se quede en Florida para continuar su tratamiento como paciente externa. Ella decide que mejor vuelve a casa. Siento un enorme respeto por lo difícil que es hacer lo que has hecho. Es... es muy difícil. Es todo. Gracias, Adam. Adiós, Shelly. Bien. Bien. Sal y diviértete. Lo haré. ¿Lo prometes? Ajá. Bien. Adiós.